Uno por semana, pero bueno, a veces alcanza. 10 horas 32 minutos, continuamos en La Brújula de la Semana, el programa de la Cooperativa de Comunicación La Brújula por Wox Rosario hasta las 12 del mediodía. Y el tema del que vamos a charlar ahora tiene que ver con una problemática que se ha tornado regional, ¿no? Viene habiendo algunas denuncias aisladas. En diferentes lugares, primero fue en Firmat, también se realizaron acá en Rosario y en San Lorenzo y en el Cordón Industrial, una problemática que viene arrastrada de tiempo pero que tuvo su punto cúlmine esta semana. Estamos hablando de lo que hace a la atención del PAMI, ¿no? A la atención del PAMI que en el Cordón Industrial tiene el antecedente de que se van cerrando los efectores donde los abuelos se pueden tratar. Las empresas que tienen contrato con PAMI, como es el caso de esta empresa del grupo Masa que tenía contrato con PAMI, lo perdió y eso ha dejado a todos los abuelos del Cordón Industrial sin un lugar de atención. ¿Por qué digo que llegó al punto cúlmine? Porque la semana pasada una jubilada de la zona de San Lorenzo deambuló más de 5 horas entre hospitales de Rosario y San Lorenzo, no fue atendida y tenía un edema de glotis y terminó falleciendo por la falta de atención temprana. Sus familiares comenzaron a movilizarse y están denunciando esa situación. Nosotros estamos en comunicación con Graciela Gallego, quien es hija de Beatriz, esta mujer que terminó muriendo por la falta de atención. Graciela, te agradecemos muchísimo la comunicación. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Imagino que todavía tratando de buscar alguna respuesta a la situación, ¿no? Contame un poquito, digo en concreto, cómo fue. Bueno, te cuento. Mi mamá tuvo una caída en su casa, un accidente domiciliario tonto porque se tastabilló y cayó y pegó de balas contra la pared. Entonces me llama a las 8, 20 horas, el lunes, y me dice, vení, Graciela, vení que me duele un poco la espalda. ¿Qué te pasó? Me caí. Sí. Entonces voy enseguida y, bueno, y hacemos las primeras atenciones en el 21, porque le correspondería a ese lugar. Este, y en el primer momento no aparecían síntomas claros de lo que le pasaba, solamente decía que le dolía la espalda. Entonces el médico, como el tino, bueno, sugiere hacer una radiografía para el día siguiente, que vaya a la casa, se tranquilice y se tome algo para el dolor muscular. Esto, perdón, esto me dijiste dónde es la primera atención que le hace. En el 21, en este lugar donde tienen la atención externa, los jubilados. Ajá. Que te toco como algo, un dato más. Hasta el día siguiente ella había estado, la cápita de ahí del 21 se había cortado y ella había estado fuera del sistema. Ajá. Había que ir a reempadronarse. Claro. Y casualmente el día anterior había ido mi hija a reempadronarla, por eso la llevamos a ese lugar. Claro. Este, si no, tampoco tenía atención externa. La casualidad de que la tuviera, en realidad. Bueno, de ahí vamos a casa, cuando vamos a casa ella intenta tomar una pastilla para el dolor de la espalda y se ahoga con la pastilla. Yo pensé que realmente eso, así que bueno, le digo que se tranquilice, que respire hondo y le quiero dar un vaso de agua y cuando le quiero dar un vaso de agua se ahoga. Entonces ahí inmediatamente llamo a AMSE, que es una privada, una ambulancia privada que ella estaba pagando en forma particular, externa, a lo que sería el servicio de PAMI. Llamamos a AMSE y el médico cuando ve el cuadro se preocupa mucho y me dice se le está cerrando la glotis, acá algo está pasando. Ella es de PAMI y vamos a internarla porque había que intervenir rápidamente para vivir la vía respiratoria. Entonces empieza a buscar, digo yo, sí, sí, ayer me dijo, porque el día anterior había habido a PAMI, como te cuento, ayer me dijo que a ella le habían dicho de palabra en el PAMI de San Lorenzo que a ella respondía la Prida y si no, Rosendo García. Entonces llaman al médico para ver si la van a registrar cuando estemos y el médico le dice, en el sanatorio le dicen que ella no está registrada en ese lugar. Pasa lo mismo con la Rosendo García y creo que el médico también llama a la... Perdón, perdón, pero ¿cómo sería no estar registrada? ¿Ella es afiliada a PAMI? Sí. Pero no tiene... Vos lo contaste recién muy bien. Cuando se cierra la presencia acá en el Maza... Sí. ...le dicen a todos los afiliados... Sí. ...que van a tener la atención en Rosario. Sí, recuerdo. Le dicen. En la práctica, en la realidad, no es así, porque después nos fuimos enterando que a otras personas les pasó lo mismo. Claro. Cuando llegan al plaza, cuando llegan a Rosendo García, están, no hay cupo, porque es obvio que van a tomar primero la gente de Rosario, y entonces tampoco son atendidos. Lo que pasa es que el caso de mi mamá, debido a muerte... ...ameritaba una urgencia, exacto. Exacto. Perdón, digo, porque acá el problema ya sería incluso más grave, digo, no es solamente que los jubilados tienen que trasladarse, porque ya digo, de por sí es un problema que no tengan atención en el mismo cordón industrial, sino que ni siquiera al trasladarse tienen asegurado un lugar en Rosario. Correcto. Yo no sé si algún abuelito se pone a buscar, a ver si está o no está, pero ellos creen en la palabra de la gente que los atiende acá. Claro, claramente. Está bocadespendio, te das cuenta. Claro. Bueno, entonces de ahí el médico se desespera y dice, bueno, vamos por ruta y vamos al hospital de Baigorria, porque ahí sí o sí la tienen, es un hospital. Claro. Vamos ahí, la bajan, atienden muy bien y todo, y los médicos dicen que están colapsados, que no tienen lugar, que en realidad a ella sí es de PAMI y le corresponde el PAMI 2, que ahí sí o sí la tienen que atender. Yo me imagino, perdón, digo, me imagino incluso la desesperación de ustedes a esa altura, ¿no? Me imagino, y de ella que estaba plenamente consciente hasta ese momento, que nos hacía señas como que la cosa no iba, que se quería sacar el respirador porque ya le habían puesto el respirador, los médicos de acá se desesperaron, hicieron lo que se puede hacer. En una ambulancia. En una ambulancia que trajeron la mejor equipada. Entonces, de ahí salimos en caravana porque a todo esto íbamos las dos hijas atrás de la ambulancia y las nietas en dos ojos distintos por detrás, siguiendo a su abuela, y bueno, llegamos al PAMI 2 y directamente no ingresa al PAMI 2, sigue la ambulancia y le dicen que como es de San Lorenzo, no conde que vaya ahí. El médico se espera y dice, pero yo necesito urgente una atención. Sí, pero acá no hay lugar. Fíjate si puede ser en el italiano. Entonces el médico mismo llama al italiano, pide el ingreso, se lo aceptan, le dicen que no hay lugar en terapia pero que hay una camisita para agregar y que vamos. Te imaginas que desde la cancha central hasta el italiano todo el tiempo que hay, porque es justamente en el otro extremo de Rosario. Tremendo. Así que nuevamente la odisea seguimos con lo mismo, con la ambulancia pidiendo y demás y nosotros desesperados atrás sabiendo que mi mamá se venía ahogando. Cuando llegamos ahí al italiano, la atienden en emergencia muy bien, está más o menos media hora, le hacen una tomografía, ven que cómo se había avanzado ya el derrame y la llevan a terapia. Y en terapia no alcanzó a estar una hora que falleció por dos paros cardíacos. Es increíble la odisea que han pasado, Graciela. Y han tenido, después de esto, me imagino, después del dolor, después de poder digerir toda esta odisea, como decíamos, que tuvieron que pasar, me imagino que después viene la bronca y buscar alguna explicación, ¿no? Totalmente. Nosotros cuando, bueno, terminó el velatorio y todo eso, mi hermana, desde el odio, desde la bronca, desde la impotencia y todo lo que uno siente, escribió lo que nos pasó, que lo relató con lujo de detalles perfectos. Y eso tuvo muchísima repercusión en las redes. Entonces la gente nos empezaba a, no solo a dar las condolencias, sino a explicar que a mí me había pasado, que a mi abuelito, que... Entonces empezamos a pensar, pero ¿cómo puede ser? Ha pasado tantas veces y nadie hace nada. Entonces nosotros pensamos, no, 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 no podemos hablar con esto. Algo tenemos que hacer. Y entonces comenzamos. Digo, bueno, lo primero vamos a empezar a ver qué pasa con la gente. Empezamos a hablar, a seguir mandando informes y cosas y relatos de lo que había ocurrido. Y la gente, como te digo, reaccionaba toda, un montón, un montón de casos. Claro, claro, claro. A partir de eso, bueno, pensábamos a ver qué podíamos hacer. Recibimos una llamada del PAMI Rosario, porque mi hermana... Ah, perdón, tuvimos varias entrevistas en los medios locales, ¿no? Ajá. Porque fue un caso muy conocido. Hasta ahí, digo, si usted, pensando en esto, si no había ninguna reacción, ustedes no habían tenido ninguna comunicación del PAMI, nada. No, nada, nadie, no, no. Inclusive nosotros que íbamos, somos bastante conocidos y por ahí alguna gente de los medios nos conocían, nos llamaron para dar las condolencias y nos preguntaban, dicen, ¿quieren denunciarlo, quieren hacer algo? Y entonces ahí nosotros dijimos, sí, vamos a hacer algo. Claro. Porque en realidad, viste... Digo, si no hacían un poco de ruido, pasaba, ¿no? Exacto. Si no quedaba, quedaba, porque eso es lo que nos movilizó. Dimos cuenta que le ha pasado a otra gente, le había apagado, ¿no? Yo me había enterado, bueno, pareció la abuelita de tal, de cual, o el papá, pero no sabía en qué circunstancia, ¿entendés? Claro. Y es para esas cosas parecían las nueces. Entonces ahí nos empezamos a plantear, bueno, no podemos quedarnos con esto. Te cuento, mi mamá era una mujer que estaba permanente trabajando por los derechos de los abuelos, otra en Lorenzo. Ella estaba en todas las organizaciones de tercera edad, es muy conocida. En la municipio de San Lorenzo le dieron varios reconocimientos por su labor y era una mujer que trabajaba mucho por la salud, que vivía haciendo campañas de salud, viste, los abuelos con otras organizaciones. Ella estaba siempre por las calles, repartiendo folletos, viste, concientizando a la gente sobre un montón de temas relacionados a la salud. Y entonces nosotros empezamos a plantearnos el tema de la salud, ¿qué pasa en la salud? Y en San Lorenzo estamos totalmente desprotegidos, no solo los ancianos, pero si nos pasa cualquiera, hasta un niño, una emergencia, una urgencia como esa, tenemos que ir al horario. Y a veces llegar y a veces no. No, es tremendo. Y además pensando en una ciudad, cuando vos decías diferentes sectores, digo, no tiene urgencia para los abuelos, no tiene lugar de urgencia para los niños, pero tampoco tiene la complejidad necesaria, por ejemplo, para abordar un polo industrial como el que tiene San Lorenzo en las Aceiteras. Digo, si hay algún accidente grave... También, por eso te digo, de cualquier persona. Es una desvalía. Y ahora, ¿cómo sigue, Graciela? ¿Cómo sigue? Perdón, antes de cómo sigue, ¿qué le dijeron desde PAMI? Bueno, desde PAMI, al ver que, bueno, por ahí, viste, uno se enoja y dice, bueno, ¿qué pasa con la gente del PAMI? ¿Dónde está la interventora? ¿Está sentada detrás de un escritorio? Se ve que eso le movilizó y entonces la llamo personalmente a mi hermana y le dice que ella no está detrás de un escritorio, que está trabajando, que sabe el problema y, bueno, que vaya, que va a hablar con nosotros, que va a tratar de ver cómo nos puede ayudar. Nosotros tuvimos una reunión a los dos días, cosa que ayer pensaba, ¿por qué tuvimos que ir nosotros otra vez, no? Claro. Bueno, este, tuvimos una reunión donde, bueno, había todo un equipo, estaba el médico, este, el médico que, auditor, estaba el abogado, viste, estaba la interventora y otras personas más, preguntándonos qué había pasado y medio como tratando de ver qué pensábamos también, ¿no? Y, bueno, cuando miran la tomografía, el médico nos dice, bueno, estos eran niños de nueve años, una persona de treinta o uno de noventa, se moría igual. Cosa que nos puso muy mal y, bueno, ahí se hizo una discusión un poco más acalorada, porque el tema no era que se moría o no se moría. Nosotros íbamos a plantear que no había atención en San Lorenzo. Y, bueno, después nos dieron un montón de explicaciones que cuando vos terminás quedás apabullado y decís, esto es un ni, clarísimo, no nos dijeron ni que sí ni que no, no nos dijeron nada y no nos dieron ninguna solución para la ciudad. Nosotros no estábamos pidiendo nada para nosotros, porque lo que teníamos y lo que más queríamos ya no lo tenemos. Pero sí tratar de ver de que no vuelva a ocurrir con nadie más. ¿Van a, digo, se han juntado con el resto de afiliados de PAM y de familiares? ¿Qué van a hacer? Nosotros estamos, nos empezamos a conectar, ayer tuvimos una reunión y, bueno, para este miércoles a las seis y media nos volvemos a juntar para ver si armamos realmente una movida grande, porque juntándonos todos es la única forma que creemos, estamos haciendo una fuerza común, podemos tratar de solucionar un poco, buscar alguna solución si es que existe, porque los intereses económicos son superiores a los humanos, evidentemente. Entonces nos vamos a juntar con la mayor cantidad de gente posible, con algunas organizaciones, con algunas agrupaciones, y veremos qué hacemos, porque tenemos que ir a hacer algún reclamo, digamos, grupal, ¿no? Claro, esto es el miércoles, me dijiste, y si alguien quiere participar, si alguien quiere ir, ¿cómo se comunica? ¿Dónde va? Miércoles a las 18.30 es como para armar la forma como vamos a reclamar, que sería en Avenida San Martín y Alem. Bien. Ahí es para una reunión. Si llegamos a convocar a una marcha o algo por el estilo, bueno, después sí vamos a solicitar más ayuda de los medios y demás para que... Para difundirlo. Graciela, esto es en San Lorenzo, dijimos, ¿no? San Martín y Alem, porque acá me apuntaban, corren paralelo pensando que era en Rosario, pero esa es en San Lorenzo. A Alem y San Martín. Perfecto. Que bueno, nosotros allí vamos a ver, hay gente que ayer me decían que en Timbúes pasa lo mismo, que en Andino pasa lo mismo. Sí, sí, denuncias hemos tenido de Maciel, de un montón de lugares. De Maciel, había gente de Maciel. Y también lo de Capitán Mermúdez, que para nosotros justo nos invitaron, las chicas que organizaron en Capitán Mermúdez también nos invitaron y fue el mismo día que fuimos a hablar también, así que participamos directamente, pero estamos en contacto también con ellos. Claro, evidentemente ante un problema regional la necesidad de una respuesta también es regional, ¿no? Y colectiva, porque me parece que esto termina destapando también eso que decís vos, mucha gente se queda sin fuerzas, se queda con el dolor, ¿no? Y se queda aislado solo y después cuando empezás a buscar no sos el único. Exacto. Así que bueno. Bueno, Graciel, sí. Sí, sí, sí. Yo cuando pase, cuando esté organizado te voy a comunicar para que vos lo difundas si es que podés. Y bueno, y si nosotros pensamos que tenemos que tener una acción colectiva y que alguien nos vea y mover un poco el cuerpo para que esto no siga ocurriendo. Así es. Por supuesto que los micrófonos de la brújula de la semana están abiertos. Te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos este ratito de charla. Bueno. Chau, gracias a vos, ¿eh? Hasta la próxima. Chau. Chau con Graciela Gallego, la hija de Beatriz, esta jubilada. La verdad es que uno simplemente se lo imagina. Claro. Tener un familiar, tener a la vieja, tener al viejo ahí, desesperado, que se está ahogando y que no te lo reciban en ningún lado, digo... Y la empresa con la cual cuenta todo. Es un problema de PAMI y después es un problema del sistema de salud, ¿no? Digo, donde en el medio del relato, si uno recorre el relato que hace Graciela, encontrás el negocio de la salud, el negocio privado de la salud, encontrás los hospitales públicos total y absolutamente saturados, cuando cuenta de lo Aigorria, ¿no? Encontrás el negocio del grupo Massa y las cápitas del PAMI, encontrás la desprotección política en el cordón industrial donde... esto no es nuevo, no pasó esta semana con Graciela. Y encontrás lo que queda de la deriva. Y encontrás, aparte de todo eso, todo ese peso de todo ese entramado sobre la espalda de los abuelos, ¿no? Y de la familia de los abuelos. Pero uno se imagina, yo digo, habría que hacer el ejercicio cada uno, cada funcionario, de imaginarse en ese relato que cuenta Graciela. La impotencia y la desesperación, la verdad que uno admira cuando pueden transformar eso en otra cosa que no es solo la bronca, sino además la lucha y la organización, porque uno dice, yo te prendo fuego todo, ¿viste? Lo primero que pensás. Claro. La verdad que por eso también nos interesaba contar el caso porque tenía eso, sabemos que no es ni un caso nuevo, ni un caso único, que hay un montón de estos, pero me parece que va tomando una forma y llega a un punto como este, en el que es la mecha para detonar todo lo que viene escondido y lo que viene tapado en torno a un sistema de salud que por supuesto está más pensando en generar algún negocio para un privado, en generar algún mango para tener más cápitas que pensar en resolver lo que tiene que resolver. 10 horas 51 minutos, 153-77-2677, tema cortito, dato, tanda.